Hay un creciente movimiento de extrema derecha, más parecidos al fascismo que se han vivido en otras épocas que al final generan odio y no generan inclusión ni buena convivencia y que tenemos que mirar y afrontar para que eso no ocurra. No podemos permitir que entre el odio en nuestra sociedad. El mundo y el mundo que yo quiero no evolucionan hacia ese lugar.